Yo sin carrera Paloma que vas volando, dejando el vidito de amor Paloma que vas volando, dejando el vidito de amor Vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará Vete ya y no vuelvas más, que mi amor no te esperará Yo ya no te voy a buscar, solito tú regresarás Yo ya no te voy a buscar, solito tú regresarás Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, solito, vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, solito, vamos, vamos a vacilar Luzi Carrera Yo ya no te voy a buscar, solito tú regresarás Solito tú regresarás, yo ya no te voy a buscar, solito tú regresarás Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Paloma que dejas unido, siempre regresará conmigo Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, solito, vamos, vamos a vacilar Ya no tengo por qué sufrir, ya no tengo por qué llorar Olvida las penas, solito, vamos, vamos a vacilar ¡Suscríbete! ¡Gracias!